Hola yo soy Edgar y el día de hoy vamos a estar yendo a un lugar bastante genial Así que acompáñenme todos, se han de estar preguntando Oye Edgar, ¿Dónde está el GTA V? ¿Qué está pasando en este canal? Tranquilos, tranquilos, el día de mañana hay nuevo video de GTA V Así que el día de hoy acompáñenme a ver completamente este video Vamos a ir a hacer una cosa bastante, bastante padre Así que todos vayan conmigo, denle like al video, suscríbanse ahora mismo Y vamos a ese lugar Hemos llegado a la cabaña, aquí está justamente conmigo Hace un frío que no tiene ni idea Pero realmente está bastante bonito, ahorita creo que estamos como a 7, 8 grados La verdad es que al paso del tiempo hace un poquito más de calor Pero la verdad es que siempre está haciendo bastante frío Y bueno, esta es la cabaña que decidimos rentar que la verdad está bastante padre Se las voy a mostrar poco a poquito La verdad es que está bastante padre venir aquí un fin de semana, pasarla bien Voy en reversa, siento que me puedo caer en cualquier momento Así que ahorita se las voy a explicar más a detalle Y bueno, acompáñenme a ver este video Aquí está la entrada, justamente por aquí tenemos un pasillo por allá bastante padre Aquí es donde haces tu carnita asada, ¿no? Tu carnita asada, por aquí pues te sientas, acá te pones a platicar La verdad es que está bastante padre Las vistas también, estoy rodeado de más cabañas Más cabañas y bonitas vistas por allá Y un gatito, ¿no? Adiós gatito Pero bueno, es momento de entrar a la cabaña Hemos entrado, perfecto Aquí estamos, vamos a subir al primer piso Que está bastante padre Vamos a ver lo que hay aquí arriba Pues obviamente como siempre, ¿no? Un silloncito por ahí El tremendo baño por esta parte Hablo así porque realmente hace un buen de frío ¿Cómo están? Vean esto, bien equipado, ¿no? Ahí está la ducha Y por esta parte tenemos el baño principal El baño El cuarto principal que está justamente aquí Una cama bastante cómoda Un closet Una televisión que casi no se ve Pero ahí está Y una salita de estar Se ve bastante padre, ¿no? Aquí vienes, platicas Te la pasas, juegas el GTA V en tu laptop No tengo laptop, pero bueno Pasas tu GTA V por ahí Y esa es la prueba del colchón, ¿no? Vamos a hacerla A ver, a ver, a ver Vamos a probar Está bastante cómoda Bastante nice Bastante padre Por eso la elegí Y ahorita más adelante Les voy a mostrar Las que están ahí abajo Son dos habitaciones Bueno, vamos a ver La verdad es que esta cama Está bastante, bastante cómoda Comenten aquí abajo A dónde les gustaría Que fuera el próximo viaje La verdad es que este lugar Hace mucho frío Ahí traigo mis guantes Para que lo tomen en cuenta Cuando vengan, ¿no? En tiempos de frío Por ejemplo, ahorita es noviembre Si vienen en diciembre Pues tómenlo en cuenta Porque la verdad Es que sí hace un buen de frío Y bueno La verdad es que Yo tuve que dormir con tres colchas Bastante, bastante frío Esto es con lo que me voy a tapar Ahorita se los voy a enseñar Vamos a ver Es más Vean, acompáñenme Justamente por aquí Y les digo No es broma Aquí sí hace frío Una Dos Tres Cuatro Y la de acá abajo Listo Vámonos de aquí Apagamos la luz Vamos a ver La parte de acá abajo Vamos Y bueno Así se ve Desde la parte de arriba Se ve bastante padre Que es justamente saliendo De la habitación principal Que es donde hicimos La prueba del colchón Ahorita Es justamente aquí Sales por aquí Esta es la vista Bastante, bastante padre ¿No? De hecho puedo tocar el techo Vean esto Y adivinen cuánto mido Y vean esto Aquí está todo Aquí te sientas Bien a gusto Hay un silloncito Y desde aquí puedes ver De hecho la tele Que la verdad está muy pequeña Pero funciona Y sí, la verdad Es que está bastante padre Se ve bastante chido Y bueno Vamos a la parte de abajo Ya estamos aquí Aquí está la salita Bastante padre La fogata Que por cierto Seguimos en Instagram Vayan a seguirme ahora mismo La televisión Que no está muy gigante Pero funciona ¿No? Aquí tenemos la mesa Donde comes obviamente La barra Donde preparas tus desayunos Obviamente no vengo solo Por eso hay tantas cosas Por aquí Pero vean Esta es la cocinita La verdad es que está Bastante padre Está muy abierto Todo el lugar Si se pueden dar cuenta Está bastante cogedor Bastante padre Y bueno Ahí están todas las cosas Por ahí tenemos más cosas Acá tenemos un baño Con unos dibujitos de pescado Buen toque Buen toque Aquí el lavamanos Que por cierto Voy a cerrar esto por ahí Y en esta parte Está como una tipo Cruce Vean esto Dos desviaciones A la izquierda Nos metemos Tenemos dos camas Que la verdad Es que todas tienen Un montón de cobijas Lo mismo por el frío Aquí su lucecita Que se ve bastante bien Bastante padre Tenemos un pequeño mirador Por ahí El closet Y prácticamente Prácticamente El lugar de acá Es lo mismo Es como un espejo ¿No? Simplemente Voltearon todo Y lo pusieron acá Dicen Vamos a hacer lo mismo aquí Y bueno Pues aquí está Y sí Prácticamente Eso es todo Esa es la habitación Esa es una cama Esa es otra cama Aquí estoy yo Intentando agarrar la luz ¿No? Para verme bien Y aquí es donde Vinimos por un fin de semana A pasarla bien A celebrar un cumpleaños Por eso es que ven Tantas cosas por ahí Tantas maletas Tantas bolsas Por todos lados Y bueno Miren También por aquí Tenemos un pequeño balcón Y sí Esto es prácticamente Todo lo que tiene la casa Ahorita vamos a ir A hacer más cosas Vamos a ir a hacer Más actividades Acompáñenme Creo que tenemos programadas Unas motos Visitar el puente más grande Del mundo O el segundo No estoy muy seguro Ahí les pongo Pero bueno Vamos a hacer muchas cosas Vamos a comprar nieve Acompáñenme A ver Cómo nos va Sí Nieve con este frío Así es El Tito Edgar Va a comprar nieve Así que Vamos Acompáñenme Y bueno Pues esta es la cabaña La verdad es que está bastante padre Quédense al final del video Vean lo completo Prepárense unas botanitas Y bueno Vamos a comenzar Con este video Gente Venimos con un turno de motos Sí Vámonos Estamos en un lugar Bastante Bastante padre Quiero que vean esto A ver si me están escuchando Bastante bien A ver si saben Donde me encuentro Venimos aquí Donde Grabando Para sus Instagram No por cierto Siganme en mi Instagram Y vean Es una foto Que entrego el día de hoy Los que están contentes Ver el camino Y adelante Creo que eso Es algo muy difícil Vamos A ver Hemos superado La travesía Con el éxito Allá atrás Vamos para aquí nuevamente Dale like Y te invito Para seguir el pool Dale like Ahora mismo Y venimos Muy rápido El pool Vamos Ventamos a una cascada Ahorita Y llegando allá Les muestro A ver qué onda A ver cómo está Y vean esto Qué bonito se ve Qué padre se ve Una pendiente Vamos a ver qué tal nos va Una pendiente que vamos a bajar Vean esto Vean esto Vámonos Ay Frena 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 Ahí vamos Ahí vamos Bien Nos hemos salvado Nos hemos salvado Atentos Para dónde es Para acá Para acá Ok Vamos Vámonos Miren esto Miren esto Lo vamos a pasar Vamos a ver Vamos 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 toro Vamos toro Ven 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 Por dónde nos están trajiendo Está increíble Vamos Vamos Bastante atrevido Por cierto Pero bueno Vamos bien Vamos bien Vamos rumbo Así una cascada Ahora mismo A ver qué tal está Igual Se los puedo mostrar Y bueno Es muy difícil manejar así Pero lo hago por todos ustedes Vámonos Estamos a una media hora De llegar a la cascada Donde llegamos Pero el terreno Se está poniendo cada vez No es complicado No sé si realmente Lo vayamos a lograr No la verdad Es que sí lo vamos a lograr Ya vamos en camino Y bueno Vamos a seguir Nuestra trayectoria Vamos a descendo Por la montaña Véanos allá arriba Por allá veníamos Y ahorita mismo Ya venimos Vamos por allá Miren Vamos por allá Que están las puertas rojas Y esto no termina Les digo Vamos a la cascada Vean cómo son Mi chamarra Completamente sucia Pero bueno Es parte de la actividad Así que vamos a ir con todo Vean nada más A dónde hemos llegado Justamente Aquí Miren Ya subimos Estamos justamente Por allá abajo Y estas son las motos En las cuales venimos Que es esta Y esta de acá Son dos Y bueno Esta es la del guía Y este es el lugar Vean esto Qué bonito se ve Qué padre Increíble Oigan Ya subimos A la parte de acá arriba Ya dejamos la cascada Por allá atrás Estamos nuevamente por aquí Ahorita ya en este momento Nos vamos a ir En las motocicletas Vamos a ir al pueblo Nuevamente Que aún no les digo Dónde es Pero si ustedes ya vieron O saben más o menos Por dónde Recuerden comentarlo Para yo ver Y también Si quieren más videos así Pues denle un like Vamos a ver Si podemos llegar A 20 mil likes En este video Y bueno Vamos hacia el pueblo Vamos a ver Qué tal nos va En la ruta Les voy a grabar Un poquito más Y la cascada Está bastante padre La ruta también Está bastante bien Nos costó 800 pesos Dos horas Que es lo que dura El recorrido Si ustedes quieren tomarlo Pues busquen ahí En la placita Hay un buen de lugares Y bueno Vamos a seguir Nuestro camino Mi gente Ya vamos Al pueblo Ahora yo vengo aquí Pero vamos bien Vamos bien Cracks Máquinas No la verdad Es que Son bastante El drama El drama Ahora es que Está bastante bien Venido en moto Y si vienen aquí atrás Para grabarles Esta empecidad Empecidad La verdad Está bastante genial Yo lo vengo manejando Pero Bastante Bastante padre Y nada Revinten el like Para más videos Si Vamos Al pueblito Vamos El pueblo Por aquí Y allá al fondo Está la iglesia Vean Es un poquito blanco Por allá Esta iglesia Ahorita ya estamos En la ciudad Y vamos por aquí No Seguimos en las motos Seguimos en el tour Y quiero que vean Se acercan a ver ya Las cabañas En qué sabe a ver Un poco De todo lo que hay aquí No Bastante Wow Qué bonito Me había visto esto Bastante padre No Bastante padre La verdad Y bueno Ya se acabó mi tour Vamos a ir a entregar Las motos Y vámonos A la siguiente Aventura Está muy buena La nieve De la rafa La recomiendo ampliamente 30 pesos 30 Pero bueno Ahora estamos En otro lugar Completamente distinto Que tiene una cascada La entrega cuesta 20 pesos Pero vamos a ver Qué tal está Aquí te puedes acostar Está más o menos Miren Desde aquí abajo Se ve el puente 150 Pesos cuesta Cuánto mide La verdad es que no sé Lo voy a investigar Aquí hay un pequeño arbolito Que se ve bastante padre Por la parte de allá Es donde estamos Y ahorita es Aquí donde bajas Puedes ver la cascada Que está ahí al fondo Y es prácticamente todo Y la vista que tenemos Por esta parte La verdad es que se ve Bastante bien Bastante padre Miren Aquí es justamente Donde nos estamos quedando Bueno No prácticamente esta casa Pero así aquí Por aquí Por bosque escondido Y bueno Como pueden ver Está bastante padre Hay bastantes Bastantes cabañas Ya vieron un pequeño clip De lo que era El lugar de Mazamitla La La placita Y bueno No puedo grabar mucho realmente Porque había mucha gente Y aquí es Donde nos estamos quedando Más adelante Vamos a ver la cabañita Que tenemos Decidimos hacer la carnita asada Justamente por aquí Ya estamos preparando todo Apenas va el carbón Pero creo que va bastante bien ¿No? Ustedes saben hacer carnita asada Comenten Comenten ahora mismo Y bueno Vamos a poner todo Aquí tengo las bebidas Y todo eso Que vamos a poner Justamente por allá En la mesa Así que Bueno Vamos a preparar 100% Y ahorita les voy a hacer Ya cuando tenga el plato Así completito Completito Cómo está la comida Miren este va a ser mi plato Aquí ya está Y bueno Ya está cayendo el aterrecer Son las 6 y media Se ve bastante bien Hace bastante frío Aquí les voy a poner justamente A qué grados estamos ahorita Creo que estamos como a 8 Pero bueno Es momento de comer Vamos A probarlo Bueno Ya acabamos Ahora vamos a poner La chimenea Vean toda la leña Que tenemos justamente por ahí Y bueno Ahorita ya tengo el ocote Por esta parte Dejenlo acomodo Por cierto Ahí está Y en la parte de aquí adentro Ya estoy poniendo todo De hecho ahorita voy a hacer Una pequeña cruz por aquí Para empezar a poner Cada tronco Y vaya dando forma Y de igual manera Pues para Ya calentar esta zona Porque creo que ahorita Ya estamos como a 6 grados La verdad es que está Bajando bastante rápido La temperatura Entonces vamos a poner esto Por aquí Y vamos a ver si arde Ahí está Lo hemos logrado Impresionante Impresionante fogata Y obviamente pues Por aquí arriba Se va todo el humo Pero increíble Ahí vamos Y bueno Pues a descansar Porque realmente ahorita Estamos bastante llenos Hace mucho frío Y bueno A disfrutar la fogata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!